Suyapa Medios surgió como una iniciativa de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, presidida por el Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, para apoyar los medios de comunicación de la Iglesia Católica existentes y ponerlos al servicio del pueblo hondureño. Suyapa Medios es parte de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y surge primeramente con el Semanario Fides, fundado en el año de 1956. Después, la radio La Voz de Suyapa, fundada en 1959. Sobre esto nos cuenta su actual director. Bueno, en Arquidiócesis funciona desde hace 60 años, básicamente el Semanario Fides, que es el decano de la Prensa Nacional, que es Prensa Escrita. Tenemos dos radios, que son La Voz de Suyapa en AM y Suyapa FM estéreo. Y también tenemos dos canales de televisión, tenemos Suyapa TV y Suyapa TV Educativa. Bueno, evidentemente pues es la evangelización como primer objetivo, pero también en el canal educativo, lo que se ha buscado es llevar la educación a través de convenios con la Secretaría de Educación del país. Esa parte, el educativo, lo que es la radio, el Semanario Fides y la televisión, Suyapa TV, trabajamos propiamente en la evangelización enfocados en la doctrina social de la Iglesia, justamente. Pero también tenemos noticieros que vienen y presentan la realidad nacional del país, pero siempre respetando la dignidad humana, tal y como lo dice la doctrina social, y que trabajamos directamente en eso, un noticiero en donde no se presenta sangre, en donde procuramos ser los más positivos posibles en medio de tanto mala noticia, pero procuramos siempre enfocarnos en eso, en donde hay participación para todos, sin ningún tipo de rasgo político o rasgo social, siempre estamos colaborando con ello. Esta noche en Notifides Habemos Papa Medio Católico Habemos Papa Papa Latinoamericano Nosotros creemos bastante en los testimonios, porque el hablar de las experiencias de las personas como que convence, el escuchar a personas que han aprendido a rezar, que han aprendido a rezar el rosario, con los rosarios que nosotros ponemos en televisión, nos llena muchísimo, el saber de que aquellas personas que tienen cáncer y por una radioterapia no pueden llegar a una eucaristía, allí estamos nosotros, entonces creo que eso es lo que nos ha llenado, nos ha impulsado a seguir adelante el testimonio de estas personas. Y vemos esos frutos, pues, de que las podemos enseñar a rezar, podemos acompañarlos a rezar, podemos llevar la palabra de Dios a todas las personas que no pueden estar presentes. Uno de los puntales de Suyapa TV es el noticiero Notifides, que como lo explican sus productores, brinda información de interés nacional e internacional, infundiendo la fe y los valores cristianos. Notifides comenzó hace ya varios años la edición estelar del noticiero, que es un noticiero laico, no solamente de contenido, pues, de iglesia. Y transmitimos la información actual, del momento, con la veracidad del caso, pero restándole ese morbo, ese amarillismo, que realmente no abona en nada al conocimiento de nuestro público televidente. Y a raíz de Notifides, pues, decidimos generar este otro proyecto, que es Notifides a las 12, del cual yo soy la presentadora, que es el cual se transmite al mediodía, todos los días, de lunes a viernes, con un resumen de las noticias que han acontecido hasta el momento de ese día propio. Y en la noche se hace un condensado de las noticias recolectadas de todo el día. Una cosa, me he dado cuenta que algo maravilloso aquí en este canal es que el personal son creyentes. Procuramos serlo, procuramos serlo, Padre, como todos. Creo que se hace un poco más llevadero la labor cuando uno trabaja con un tono sobrenatural y va más allá de solo un sueldo o cumplir con un horario demandado, sino que cuando lleva ese tono sobrenatural, es decir, bueno, voy a hacer las cosas bien hechas, como decía San José María Escribá de Balaguer, hacer las cosas bien hechas y por amor a Dios. Y también una forma de ser apostolado al prójimo. Entonces, son cositas que son elementos que me parece que son importantes de las personas que conformamos este equipo de SUIAPA Medios, ya que no podemos predicar aquello que no practicamos, aquello con lo que no estamos familiarizados. Esta es la noticia de hoy. El Señor reza tu mano, este sacrificio para alabar, sacando a su nombre, para venir de todas... Buenos días. Hola, mi muchachito lindo, ¿qué tal estás? Quiero decirles que todos ustedes tienen que ser evangelizadores a través de los medios, porque evangelizar no es simplemente hablar ante una cámara o ante un micrófono, evangelizar es dar testimonio, y dar testimonio de que hay valores que merecen la pena, que vale la pena sintonizar un canal católico o escuchar una radio católica, que no es simplemente, ¡ah! el mismo mensaje de siempre. No, la novedad del evangelio es perenne, y por consiguiente debemos alimentarnos de la palabra de Dios, del pan de vida. Suelo decirle a los jóvenes, hoy día tenemos las mejores tecnologías de comunicación y de orientación. Hoy día el famoso GPS o el satélite es... Ya nadie se puede perder, porque con esas coordenadas sintoniza el lugar y lo lleva a directo. Así hay un GPS espiritual, y debes sintonizar tres satélites todos los días. La palabra de Dios, el pan de vida y María Santísima. Traten de guiarse así y nunca se van a perder. El cardenal Oscar Rodríguez, sin duda ha sido el gestor y el motivador de este gran proyecto de comunicación llamado Suyapa Medios. Gracias al cardenal, a su eminencia Oscar Andrés Rodríguez, él siempre creyó en los medios, siempre creyó que esta es una voz multiplicadora. Llegamos donde tal vez algunos sacerdotes no pueden llegar todos los días, pero hay un televisor, hay una pequeña radio, puede llegar el Fides, que es nuestro semanario católico. Entonces creo que él ha creído en nosotros, él ha creído en los medios por años. Ya desde que lo fundó, bueno, Suyapa TV lo fundó hace 17 años, él siempre ha tenido fe en los medios que pueden evangelizar y llegar de muchas formas en que a veces humanamente no podemos, pero están los medios de comunicación para ello. El canal de la solidaridad, así se denomina a Suyapa TV, canal de televisión de Honduras que tiene como eje central de su misión la evangelización. En un país con una población de 8 millones de habitantes, donde la mayoría son católicos, este medio de comunicación ejerce una gran y positiva influencia en sus televidentes. Bueno, en primer lugar creo que lo más importante es seguir llevando la buena nueva a cada uno de los hogares. Somos 8.5 millones de hondureños y en donde la fe católica pues está bien arraigada en todo el territorio. Es llevar eso, la buena nueva, pero también abrir esos espacios de discusión, esos espacios de no ver la iglesia nada más como para ir a las eucaristías o ir a los momentos importantes, sino que también ver al hermano en la necesidad, en la solidaridad, que es muy importante. De hecho, nuestro eslogan es el canal de la solidaridad. La tarea de nosotros, bueno, es producir programas. Nosotros tratamos de que toda la programación de nuestro canal sea hecha en casa. Realizamos alrededor de 40 horas semanales de programación. Estamos en vista de más. Tenemos alrededor de 42 programas, entre programas de una hora, media hora y microprogramas. Entonces, ¿cuál es lo fundamental, el objetivo de la programación? La evangelización para la comprensión de todos, del que sabe poco y el que sabe más, sobre la fe, sobre nuestra iglesia, sobre la palabra de Dios, todo eso. Entonces tratamos de que sea comprensible para todos, que abarque a todos, hasta los grandes todos y hasta los que sabemos poco, entonces todos. Los trabajadores de Suyapa Medios, radio, prensa y televisión, en su mayoría están comprometidos con las labores de la iglesia. Cada uno de ellos trabaja responsablemente por impulsar la propagación de la palabra de Dios. Sí, es una experiencia y es una situación, Padre, muy importante, porque consideramos que tenemos que dar, aquí se nos exige dar, dar fe, dar experiencia, dar testimonio. Entonces no podemos dar lo que no tenemos. Entonces sí, a nivel del personal, se procura que cada uno de ellos tenga su experiencia de fe, ya sea en los diferentes movimientos de la iglesia, ya sea que está integrado en alguna experiencia misionera, o pueda hacer también que de manera familiar esté integrando, para el caso, la pastoral familiar. Para ayudar a fomentar un poco ese tema de la fe y el compromiso con la iglesia, aquí tenemos misa todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana. Así iniciamos labores y se procura entonces que el sábado y domingo, también el personal, esté involucrado en las actividades de iglesia y a parroquial. Vine porque primero sentí un llamado de Dios. La radio acaba de pasar un episodio en particular, diría yo, con algún dolor, porque la radio la manejaba el agenciado Manuel de Jesús Serrato, director durante muchos años, creo que más de 20 años. Y estaba nuestro compañero Danilo Aceituno, que lo catalogamos como un hombre con un carisma particular único, en cuanto a su capacidad de comunicar, un comunicador por excelencia que en paz descanse. Murió Danilo el año pasado, en mayo del 2015. Sentí que era un llamado de Dios, algo diferente, algo diferente que en cierta forma conocía, pero obviamente no es lo mismo estar como colaborador, conocer ciertas realidades, allá estar al frente del medio. Pero yo veo la presencia de Dios en mis años y no puedo negar esa existencia de Dios. Por tanto, para mí es presencia viva, para mí es compañero de viaje diario, diario en cada situación, en cada circunstancia, a pesar de mí. Le preguntamos al director de la radio, ¿cuál debería ser el rol de este medio de comunicación católico dentro de la sociedad hondureña? Tiene que ser una voz profética, tiene que ser la voz de los sin voz, tiene que ser, la radio tiene, debería ser, el medio donde la gente puede expresar aquellas cosas que no puede decir, abiertamente en los diferentes espacios políticos, económicos, sociales, deberían ser nuestros medios católicos, sin olvidar desde la propagación del evangelio, a la par de ese anuncio evangélico, debe ir también esa forma de exigir mejores condiciones de vida para todos. Suyapa FM Estéreo nace en el 2014 como una necesidad de tener una radio de acompañamiento, especialmente para la juventud, a través de música católica, como también programas dirigidos a la familia, las misiones y la evangelización. Mi nombre es Mario Raudales, soy encargado, operador técnico, y encargado de lo que es Suyapa FM Estéreo, aquí en nuestro país es parte del grupo de Suyapa Medios, y también parte de lo que es la arquidiócesis de Tegucigalpa. La aventura de Suyapa FM Estéreo nace el 5 de diciembre de 2014, por iniciativa de suministro al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, por la necesidad de tener una radio católica en el FM, se dan los acuerdos entre las autoridades para crear lo que es Suyapa FM Estéreo. Suyapa FM Estéreo es una radio de acompañamiento a la juventud, porque es una radio con el segmento de mercado hacia los jóvenes, dirigido a los jóvenes, básicamente con la música católica juvenil. Con la música católica juvenil contemporánea, en nuestra emisión de la radio, pues suenan diferentes géneros de música, apoyando los ministerios de música del país, la programación de la radio es 24 horas al día, los 7 días a la semana, con transmisiones totalmente en vivo, como ser la Santa Eucaristía diaria que se transmite. La programación de la radio también no solamente es música, también tenemos programas dirigidos hacia todos los oyentes, estamos hablando de que tenemos programas dirigidos hacia la familia, hacia las misiones, hacia la evangelización, con charlas de los sacerdotes, con predicadores católicos reconocidos, y con una serie de mensajes que vienen a evangelizar, no solamente a los jóvenes, también vienen a evangelizar a toda aquella persona que sintoniza los 102.1. El sostenimiento de los medios de comunicación no resulta nada fácil, más si tomamos en cuenta que su programación es de tipo religiosa en su mayoría, pero la gestión de su YEPA Medios, con su principal representante, el Cardenal Oscar Rodríguez, ha sido por demás efectiva. No es fácil manejar medios de comunicación en donde existe mucho gasto, no es nada barato, pero también mantener el personal que hay. Solo en su YEPA TV somos cerca de 75 personas las que trabajamos, todos profesionales del periodismo, todos de la carrera de comunicación, en fin, y él, por ejemplo, entiendo que la radio, él la asumió, la radio tiene 60 años, así que el Cardenal Rodríguez tiene como de ser arzobispo de Tegucigalpa cerca de 30, así que a él le ha tocado manejar durante todo ese tiempo la radio, sacar una radio que llegaba con mucha dificultad a muchos lugares, y él comenta, de hecho, que le tocaba ir a hacer prédicas, le tocaba viajar mucho para comprar un transmisor, para irla levantando. Él ha estado muy de cerca, particularmente en la radio. Con el semanario Fides, pues también tiene 60 años, así que la misma labor. Con el canal, que tiene 16 años, él fue el fundador del canal. De hecho, él siempre lo ha visto con mucho cariño, y siempre ha estado muy cerca de nosotros, siempre pendiente de lo que pueda ocurrir, de algunas necesidades que tenemos, pero más que todo, está pendiente de la parte humana. Creo que es parte fundamental llevar de la mano la Iglesia, por supuesto, todas sus enseñanzas con la realidad nacional que debemos de trabajar fuertemente en ellos, ser esos espacios que sirvan para generar diálogo que tanto hace falta en nuestra sociedad. Y ahora vamos dando algunos pasos, estamos digitalizando todo nuestro equipo y demás, pero él ha estado muy de cerca, pero ha sido muy consciente y muy enfático en cuidar el personal, en cuidar la dignidad de la gente. Se respira un ambiente de mucha fraternidad, producto de eso, hemos estado involucrados mucho en eso, en estar pendiente del compañero, no solo aquel que viene a ejecutar una cámara o está director de cámara, de soninista, o como productor no, sino también buscar también ese lado humano. Él ha sido muy enfático, él es pieza fundamental, creo que el canal no existiría si no es por todas las gestiones que realiza el Cardenal Rodríguez, porque nos consta de todo cómo se ha desgastado por los medios y en donde anda siempre procura ver cómo poder beneficiarnos en alguna medida o cómo adquirir un equipo o cómo hacer gestiones para poder seguir creciendo. Él es fundamental realmente de todo, de su Yapa Medios, que es todo el conglomerado de medios. El diócesis de San Pedro Sula. Lani, Gubumi, Guaguía, ya, San Pedro Sula. Somos diócesis de San Pedro Sula. Yo soy diócesis de San Pedro Sula. Yo he trabajado en los canales más importantes del país y creo que nada me llena como esto. Creo que Jesús no puede quitar el puesto, no tiene que quitarle el puesto el dinero, no puede quitarle el puesto a las comunidades. Creo que lo que Él da no lo puede dar nadie más. Entonces, el encontrar la plenitud de mi profesión en los medios de la Iglesia Católica me da felicidad. Entonces, no puede llenar otra cosa más que eso. Pero a mí, o sea, yo siento que el trabajar por los medios de la Iglesia Católica es una responsabilidad grandísima porque es un llamado que a poco se les hace. Entonces, esa responsabilidad la tomamos todos en equipo dentro de este canal y nos hace, crea fraternidad, nos hace felices, nos llena y nos hace trabajar por una misión más grande que cualquier otra que es el llamado que siempre nos hizo el Señor que era la evangelización, evangelizar, llevarle a los demás su palabra y su amor. Para mí, la Eucaristía es el centro, es lo básico de todo ser cristiano. Entonces, yo sé que aquí tengo la gracia. Para mí, este trabajo fue como un tesoro porque en qué trabajo uno va a poder ir a la Eucaristía, poder vivirla y más que todo poder servir al Señor a través de cada una de estas pequeñas acciones que uno hace. uno escucha a las personas, gracias a ese programa yo aprendí algo, gracias a esa catequesis que escuché. Entonces, la verdad, creo que lo pensaría porque lo primero que yo valoro es la Eucaristía que a mí se me da en ese trabajo. la satisfacción que nos da la gente que nos llama y nos dice que gracias a nosotros por una oración escrita por nosotros o una oración trasladada por un sacerdote que llega hacia esa comunidad a nosotros nos ha ayudado y ese creo que es el legado que nosotros a veces con o sin experiencia en la iglesia pero ese granito de arena que nosotros damos para la evangelización junto con Oscar José y su servidor esa es la gran ayuda el gran aporte que nosotros hacemos diariamente desde un micrófono. Me ha ayudado bastante porque me compromete a ser un mejor padre un mejor hombre un mejor esposo a comprender que la palabra de Dios no solamente es que uno se la queda cada vez que va a una eucaristía sino que transmitirla y evangelizar y por medio del Papa Francisco por esas palabras que nos dice de ir a las periferias hacer líos en las calles no quedarnos en el templo eso me ha ayudado a comprender muchas cosas que antes de repente no las comprendía o decía ser católico pero tal vez católico de domingo. Una de las formas que tiene su Yapa Medios para autogestionarse económicamente es a través de su Club de Amigos El Club de Amigos tiene como propósito fomentar la participación de los radioscuchas lectores y televidentes mediante la aportación mensual de una ofrenda voluntaria El Club de Amigos trabaja con las personas que se comprometen a dar una aportación mensual a personas que la dan cada mes cada seis meses cada año trabajamos con las personas que se comprometen como les decía a dar una aportación periódicamente para el sostenimiento de los medios de comunicación Usamos mucho también los testimonios que la gente nos da cuando nos dicen nos llaman aquí nos dicen dice que yo a través de una eucaristía que vi por el canal o que vi por la radio un caso fuerte fue que una persona se quería suicidar y a través de una predica que se dio por el canal perdón por la radio lo estaba escuchando bueno la mamá de la persona lo estaba escuchando el señor actúa en ese momento entonces son los testimonios que nosotros damos para motivar a los demás que su granito de arena pues que vean que sí está haciendo fruto ¿verdad? otra de las cosas que hacemos para captar más miembros del club es que andamos en las parroquias andamos en las parroquias por ejemplo si la radio viene aquí a Suyapa un ejemplo entonces nosotros nos los pegamos entonces ahí vamos con una mesita que anda también anda con el logo del club y ahí nos ponemos afuera obviamente le pedimos permiso al sacerdote ¿verdad? y nos ponemos afuera de la iglesia y ahí pues promocionamos en los medios de comunicación y motivamos a las parroquias y a que pueda aportar ¿verdad? así y también vendemos artículos religiosos también esa parte también nosotros nos ayuda bastante ¿verdad? a poder hacer ingresos de dinero para los medios Suyapa Medios el grupo de comunicación católica de Honduras al servicio de Dios y de la evangelización recuerda el agua es vida y debemos cuidarla con responsabilidad este es un aporte de Suyapa Medios para toda la comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!